Es importante, es muy importante, sobre todo que haya surgido del sector que surgió. Hoy me preguntaba un colega tuyo si es la primera reunión donde están todos los sectores involucrados. Yo, para mí no, a principios del 2001, 2002, tuve muchas reuniones. La situación es distinta, es difícil, pero en esa época lo que nos convocó fue el temor a los saqueos. Tuvimos que implementar casi 200 ollas populares en la ciudad del Dorado, donde el sector comercial, el sector industrial también colaboró. Y hoy por hoy la situación es distinta. A lo que voy es que si no nos ponemos las pilas, tanto a nivel municipal, provincial y nacional, nos sinceramos y dejamos de tirar agua para nuestros malinos, la situación se va a ir profundizando. El Dorado fue la primer caja de resonancia importante por la cantidad de despidos que tuvo DAS, repercutido a nivel provincial y nacional. Lo que no queremos es que esto siga ocurriendo, no solo en el sector del calzado, que está pasando un momento muy difícil en la Argentina porque no puede competir, sino con el sector foresto industrial. Ustedes escucharon las diferencias atroces que hay con las cargas que tiene Brasil, con lo que tiene Chile. Por eso, digamos, la Argentina, los argentinos nos debemos un replanteamiento sincero, tanto la dirigencia política, digamos, el sector privado, para que podamos salir adelante, o si no, se va a dificultar en el corto plazo como nos están reclamando. ¿Qué se puede hacer desde el municipio, teniendo en cuenta que muchas de las cuestiones que se plantearon aquí corresponden más a la órbita nacional o algunas a la órbita provincial también? Se dificulta, más allá de poner en la cara, de ser gestores, de unirlo a los intendentes. En nuestro caso es el 0,8%, no incide prácticamente nada, lo reconocían. Pero bueno, pasa que en este tipo de situaciones, 0,8, el 1, el 0,5, todo sirve para ayudar. Nosotros, por supuesto que tenemos la predisposición, todos los municipios, por eso estuvimos hoy casi todos los intendentes de la zona norte, que vamos a acompañar, que vamos a reunirnos en las próximas horas, para ver temas puntuales que hoy se han planteado en la reunión. Usted mencionó que se vio obligado a incrementar la ayuda social en su municipio, ¿cómo está el municipio en ese aspecto? Increciendo, todas las semanas tenemos casos cada vez más difíciles. Muchos de los casos tienen programas sociales, pero bueno, no alcanza. No le alcanza, por eso tenemos una permanencia a diaria, con un gran equipo social, trabajando en el terreno. Por ahora podemos solventar desde el municipio, la provincia está colaborando también y mucho. De Nación no tenemos este tipo de ayuda directa, llámese alimentos, que nos piden medicamentos, con el Ministerio de Salud de la provincia también estamos trabajando fuerte en este sentido, pero se nos dificulta y se va incrementando semana tras semana.